hoy en tesla para todos el plat viene a europa y ya se puede cobrar usando el volconecta y luego conectamos con la junta de accionistas de tesla en directo a las 11 y media yo soy lars y esto es tesla para todos cómo funciona esto primero contamos las noticias en directo con sonido para que escucháis lo que estoy diciendo aquí y entonces después conectamos al chat a hablar en directo para que los que lo estéis viendo en diferido también podéis disfrutar un poco de las noticias y no estar esperando a lo que la gente diga en el chat sin embargo hoy es un día un poco especial es el 4 de agosto 2022 y hoy es el día de la junta de accionistas de tesla que lo celebran una vez al año eso lo emiten en directo en su canal en youtube a las 11 y media hora peninsular aquí en españa entonces lo que vamos a hacer es primero contar las noticias y luego vamos a conectar directo con la junta de accionistas y comentarlo en directo vamos a ver si somos capaces de o si son capaces de traducir lo que dicen y ver lo que dicen porque suele haber bastantes noticias en esta junta sin embargo este año han planificado un día como lo llaman y hay de dos la segunda parte de la día de inteligencia artificial más adelante así que puede que no pues no haya tantas noticias en ese sentido así que buenas tardes a todos y vamos a ver las noticias lo primero y lo más importante de esto luego antes de empezar con las noticias es que quiero agradecer al patrocinador puntos de recarga madrid que patrocinan el canal es un instalador fiable de puntos de recarga también para negocios o profesionales que si lo necesitas para un hotel o una estación de servicio están certificados por tesla para instalar su cargador wallbox también bueno otro noticia corta antes de empezar hoy a la una y media de la noche spacex lanza un cohete muy especial porque es especial mira os voy a enseñar una cosita aquí si miramos aquí la pantalla en el sistema que tenía antes de donde premiaban los referidos con regalitos y gorros y eso una de las cosas que regalaban era lanzar una foto al espacio entonces todos los que hayan tenido la suerte de tener y creo que eran dos o tres referidos antes de febrero dos mil diecinueve han podido subir ahora una foto y han hecho un mosaico y lo lanzan al espacio lo lanzan hoy mismo voy a ver si encuentro algunas de los de las fotos luego para enseñaros que la gente ha subido hay algunos bastante graciosos pero volviendo un poco a las noticias porque el wall conector 3 como sabéis se me voy a enseñar los cuales es el que vemos aquí mira vamos a entrar aquí el conector de pared el cargador de tesla es un cargador que es relativamente sencillo no tiene carga dinámica sin embargo ahora lo que ha añadido testa en esta última versión es la posibilidad de cobrar tesla puede a través del word conector de tesla ahora el propietario puede cobrar al usuario básicamente el word conector es lo mismo lo que usan como el cargador de destino quizás habéis visto en hoteles o en sitios así que hay un conector que se puede utilizar tanto los de los usuarios de tesla como otros vehículos eléctricos pueden usar este cargador y entonces hasta ahora ha sido gratis al menos quizás hay un coste por entrar en el parking o en el hotel pero ahora a través de la aplicación de tesla existe la posibilidad de cobrar el propietario del wall conector puede entonces fijar el precio por kilovatio hora y cobrarlo a los usuarios lo cual es bastante útil porque incentiva a más sitios a utilizar este sistema ya que me parece totalmente válido querer cobrar por las cosas que tienes ahí en instalado no hay un par de limitaciones primero tienes que tener al menos seis wall conector para poder cobrar en la mayoría de los hoteles y sitios que estoy yo hay dos quizás cuatro o seis en muy pocos sitios no entonces para tener la posibilidad de cobrar necesitas instalar bastante y dar un servicio bastante amplio para quien puede ser relevante para hoteles por supuesto pero también para pisos o complejos de apartamentos donde puede haber una gran cantidad de parkings no y entonces a través de este sistema se puede instalar los tesla wall conectes y cobrar a los usuarios para pagar esto funciona exactamente igual que si vas a cargar un coche que no sea que no sea un tesla en un supercargador utilizas la aplicación de tesla escaneas un código qr que hay en el lateral del del wall conector y entonces automáticamente se te va a cobrar en tu cuenta de tesla y respectivamente una parte de eso va directamente al propietario del wall conector y una pequeña parte se lo que da tesla también otro bien de negocio bastante interesante para tesla y una forma de ampliar un poco también el abanico de cosas que pueden hacer toda esta app como es de costumbre ya con tesla bastante fácil y bastante útil lo siguiente ya es vamos bastante importante y es que por fin llega el plaid el model s y el model x a europa acordemos que este coche fue presentado al principio de 2020 antes de la pandemia en enero 2020 durante la junta que se celebra para dar el resumen del cuarto trimestre presentaron este coche el plan desde entonces se ha entregado en estados unidos bueno los primeros seis meses también tardaron en hacerlo ahí pero no ha sido posible entregarlo fuera de eeuu han tenido bastantes problemas que producirlos en suficientes cantidades como para tenerlos listos para exportar hasta entonces desde principios de 2020 hasta ahora 2022 no han entregado model s model x nuevos fuera de eeuu bastante impresionante no entonces ahora por fin van a empezar a entregarlos sobre todo será importante para los que compraron el coche o reservar el coche en aquel momento porque van a empezar con ellos y las entregas empiezan en noviembre un par de detalles porque se dudaba mucho sobre cómo iba a venir este coche sobre todo había una gran pregunta y era vamos a ver cómo va a ser el interior de este coche vamos a ver primero en eeuu se presentó con el volante el yoke no el que conocemos es así cuadradito en vez del típico volante redondo había una gran duda porque no se sabía si aquí en europa se iba a homologar y muchos dudaban de que pasa aquí con la página web de testa hay tanta tanta demanda aquí o es mi internet que aquí va un poco regular no yo creo que es la página de testa si vamos aquí a pedir una aquí y vamos a cambiarlo a español a encargar aquí el modelo ese plan aquí tenemos lo que teníamos lo que quería enseñarles y es el interior ya tenemos confirmación de que efectivamente sí que viene con ese volante y yo aquí en españa lo sabemos con certeza lo hemos confirmado con testa de hecho nos dicen que llevó más de dos años homologado ese volante en europa entonces ni siquiera entienden por qué había dudas si no se hubiera homologado no lo hubieran presentado así confirmado 100% seguro que viene con ese volante vamos a hablar un poco más de ese volante después otras detalles curiosas es que viene con la capacidad de remolque eso es exclusivo para europa en la versión que tiene en eeuu no puede llevar bola de remolque aquí sí que tiene una preinstalación y se puede comprar entonces la bola lo que se engancha en la tienda de testa online para tener hasta 1.600 kilos de capacidad de remolque con este coche el coche si lo configuráis ahora si lo compráis ahora el modelo ese plan vale 139 mil 990 euros vamos 140 mil euros es curioso porque ha cambiado bastante en precio cuando lo presentaron en españa ese coche estaba por un precio de 120 mil euros 21 20 mil euros menos luego lo subieron a 129 mil o 130 mil euros en noviembre 2021 y desde entonces no era posible comprarlo si entrabas en la página web en vez de poner un precio aquí ponía simplemente que ya te daremos el precio y los plazos cuando se acerca la entrega pero ahora vuelven a estar aquí se pueden volver a encargar ahora por un precio 20 mil euros por encima de lo que costaba inicialmente pero bueno por menos está el modelo ese gran autonomía o lo que simplemente llaman el modelo ese ahora ni gran autonomía ni nada simplemente model ese estará disponible como pone aquí en 2023 no sabemos todavía cuántos hay todavía gente esperando eso en eeuu así que no creo que sea urgente que lleven ese a europa creo que inicialmente los pedidos van a estar cubiertos fijaos aquí las entregas del modelo ese plan en diciembre y febrero 2023 entonces creo que no vamos a ver ese coche el long range hasta bastante avanzado en en 2023 el long range inicialmente el que no hay precio aquí todavía en eeuu estaba por un precio de 89 mil 990 es decir 90 mil euros luego subió eso a 105 mil euros yo espero que todavía pueda haber una pequeña subida todavía puede subir más para cuando presentan aquí quizás estará por ciento diez ciento quince mil euros cuando está disponible pero acordaos que si tenéis una reserva lo habéis pedido con antelación tesla respeta el precio que tenía en el momento de la reserva de hecho los que han reservado el modelo ese gran autonomía pero no el plan ahora mismo están siendo contactados por tesla y en al en les ofrecen actualizar el pedido al modelo ese plan pero con un precio equivalente a lo que tenía antes entonces en vez de los ciento treinta y nueve lo ofrecen creo que son ciento diecinueve ciento veinte que sigue siendo treinta mil euros más de lo que costaba el de gran autonomía inicialmente pero sigue siendo también veinte mil euros menos de lo que es un modelo ese plan si lo compras ahora mismo también está disponible el modelo x y baratito como veis aquí ciento igual lo tengo configurado aquí con unas llantas no eso es la versión directamente con las llantas pequeñas que hay entonces el precio del modelo x 143 mil 990 madre mía 143 mil euros de coche el precio de este coche también ha ido variando empezó el modelo x plan en 120 mil euros y desde entonces ha ido subiendo y ahora está en 143 mil o 144 mil si añadimos los 10 euros que habrá que gastar en un cafecito en algo el de gran autonomía empezó en justamente 100 mil euros subió a 115 mil euros así que probablemente lo vemos por encima de 120 mil euros cuando ya publican los precios las entregas es lo mismo en diciembre y febrero y hasta en noviembre para los que ya tenéis un pedido en todo esto entonces si hay algunas de aquí en el chat que tiene un pedido conozco algunas que tiene un pedido no del modelo x pero sí del modelo ese me gustaría saber si os parece interesante actualizar del modelo ese de gran autonomía al plat aunque cueste 30 mil euros más pero sigue siendo 20 mil euros menos de lo que cuesta si compras un modelo ese plat directamente hoy en día los coche son absolutamente impresionante el modelo x los datos son escalofriante la autonomía que dan son 528 kilómetros ahí quiero destacar que esos 528 kilómetros afecta la llanta creo que si cambiamos la llanta aquí no cambia la autonomía estimada y eso se lo consulté y significa que la autonomía que dan es con la llanta más castón en la llanta grande en este caso caso el de turbine de 22 pulgadas entonces homólogo a 528 kilómetros wltp y se puede esperar bastante más autonomía si bajas a la llanta cyberstream como la llaman de hecho mi opinión personal me gusta más la llanta de 20 que la llanta de 22 no es más bonito esto parece que tiene mucho relleno de la misma forma en el modelo ese los 600 kilómetros de wltp en la versión plat ten en cuenta que la versión de gran autonomía tendrá más autonomía todavía en la versión plat los 600 kilómetros son los que corresponden con las llantas de 21 pulgadas los arragne que sí que me parecen destruegos son son preciosos no si eliges las llantas tempest de 19 vas a obtener un wltp mejor que los 600 kilómetros aunque no lo han publicado todavía espero que lo publiquen dentro de poco el model ese plan es el coche que más más rápido acelera que yo sepa de los que puedes comprar hoy en día ya sé que hay súper coches sobre todo el rimac nevera que acelera más pero creo que es una tirada limitada esto es una de producción masiva aceleración de 0 a 100 lo ponen en 2 con un segundo en eeuu sabemos que el 0 a 60 es en 1 con 9 o 1 con 9 por debajo de dos segundos por lo menos también se mide de forma distinta no miden el primer pie de movimiento del coche por unas técnicas de medición pero básicamente es el mismo coche con la misma aceleración tiene mil 20 caballos que no necesitan más de mil caballos para ir a carrefour no tiene tres motores dos atrás y uno adelante y vamos en aceleración es absolutamente brutal los colores son los mismos que los que conocemos actualmente no hay ninguna novedad en eso dos tipos de llantas capacidad de remolque interiores en los interiores es donde hay más diferencias tienen tres tipos el de crema blanco y el negro si se elige la versión plat los detalles aquí son de fibra de carbono si eliges la versión que sea de gran autonomía estos no son de fibra de carbono son de colores de madera en vez de eso dicen que empezó la transmisión en directo de Tesla annual shareholder meeting bueno lo tengo aquí puesto no lo vamos a no lo vamos a perder pero inicialmente simplemente tienen unos vídeos así en bucle así que voy a seguirlo por si empieza algo aquí y lo pongo ahí pero por momento vamos a seguir hablando un poco más sobre el model s y el model x plat aquí otra cosa interesante del interior de este coche son por supuesto las tres pantallas cuando decimos tres pantallas se refiere a la pantalla principal que tenemos de 17 pulgadas la pantalla que está detrás del conductor y final como novedad lo que tenemos aquí lo que tenemos como novedad es una pantalla especial para las plazas traseras esta pantalla puede funcionar y tener funcionalidades independientes de los otros pues como en este caso jugar un juego atrás y jugar a otro juego delante el sistema de climatización es parecido a lo que conocemos el volante por supuesto gran noticia de que llegue con el volante yo hemos tenido muchos debates online sobre si iban a homologar este volante aquí en europa el volante es aparte de la forma que tiene es bastante curioso tiene todos esos botones ápticos en en vez de palancas y otros funcionalidades de ese tipo por ejemplo para indicadores para el claxon el claxon funciona o cubriendo toda la parte derecha o pulsando aquí y me parece que en la versión que viene ahora también pulsando la parte central de la del volante aquí un volante muy curioso si os interesa tenemos un review completo del coche que lo probamos hace unos meses en eeuu y lo podéis ver en este canal buscando el tesla model ese seguro que lo encontráis otro detalle curioso aquí son ese sistema de sonido sobre todo porque tiene vamos a ver si lo tenemos no sé si lo indican aquí bueno el sistema de sonido tiene cancelación de ruido cuando se activa y se baja notablemente el sonido de la rodadura que que se aprecia al ir a altas velocidades en este coche es mucho más agradable ir con eso entendido la verdad es que lo probamos y en ciudad y conducción normal no se nota pero en autopista una autovía sobre todo a altas velocidades marca la diferencia entre tener un poco de ruido de viento y eso o tener un silencio total dentro del coche muy agradable ese sistema estas son las características principales del model ese por supuesto hay muchísimo más pero tampoco queremos quiero extenderme sobre todo demasiado sobre esto el sistema de autopilot y capacidad de conducción autónoma es lo que venden para todos sus vehículos y no cambia en esto tampoco una curiosidad aquí es el model x el model x viene directamente con la bola de remolque ya no es como un paquete que luego tienes que comprar la bola y curiosamente viene con las seis plazas no está disponible ni con cinco ni con siete quizás quizás no estará más adelante pero por el momento si quieres el la única distribución son dos dos y dos con las las sillas esas enormes en la segunda fila y detrás dos un banco para sitio para dos la verdad es que me parece también la distribución más más cómoda porque incluso si eres alto y estás atrás tienes espacio para las piernas en medio si no no ni 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 Gracias.